Música Mi fantasía era poder algún día viajar acá, porque el camino llega hasta acá Acá hay el cementerio de barco más grande del mundo Es el estrecho con la isla de los Estados Y es una zona de aguas muy turbulentas, es muy bravo navegar ahí Por lo cual todos los que pasaban por ahí después de haber pasado por el Cabo de Ornos Tenían muchos problemas y muchos de ellos naufragaban Entonces fui a hacer una historia de barcos hundidos y de naufragios Y la hice, pero sobre todo llegando a un lugar inaccesible Que se podía llegar solamente con caballos o con cuatriciclos Yo conseguí una persona que conocía esa zona porque la había relevado Y tenía cuatriciclos, entonces directamente lo quise hacer con cuatriciclos Porque caballo iba a tardar 15 días, una cosa así Ni siquiera fue programa, fue una nota Una nota Pero salió tan bien y verdaderamente el espectáculo de la naturaleza Y la soledad, la historia de vida de un par de hombres Unos puesteros de campo que había Me hicieron muy potente a la historia Y entonces después cuando pasó el verano me dijo el gerente Noticia Che, ¿y esto no podrá ser un programa? Justo empezaba TN Sí La grilla de TN de alguna manera estaba Había que completarla porque estaba vacía de programas, en fin Y yo le digo, sí, se puede hacer un programa, pero de media hora El programa de media hora está perfectamente Le dio un relato, las entrevistas que hago Pero bueno, hay que seguir alimentándolo después Hay que... Claro Bueno, eso sí, sí Hagámoslo así O sea, cada viaje que yo hacía para Telenoche Después lo canibalizaba Lo estiraba para el programa Entonces el programa durante muchos años se mantuvo de esa manera O sea, ahora que reapareció, porque estuvo un par de años sin salir el programa Pero desde hace dos años ya está perfilado un programa Que yo tengo que trabajar directamente sobre ese programa Cuando me queda tiempo libre trabajo, yo estoy acá porque trabajo para Telenoche Si hay notas que ellos consideran que sean para mí, que encajen para mí En fin Pero si no, estoy dedicado más al tema del programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!